CDG al servicio del señor del sombrero deja narcomanta anunciando guerra y limpia contra el Rani, grupo escorpión del cartel del golfo peleando la plaza de Guerrero mientras otro cartel incursiona a Reynosa, Tamaulipas. En Guerrero nuevas narcomantas aparecieron firmadas por el grupo escorpión del CDG a la orden del señor del sombrero. Texto, mira pinche Rani andas haciendo puras mamadas pero a todos les llega su oraculero, aquí en Tetipa llegamos y se va a acabar el secuestro, el cobro de cuotas y extorsiones, nosotros si somos cartel y traemos escuela así que estás avisado. Ciudadanía una disculpa por la guerra que se avecina pero no durará mucho. AP, cartel del golfo grupo escorpión al servicio del señor del sombrero, comandante 20 siempre a la orden. Más información en el blog del narco punto com.